Hola a todos, bienvenidos a la clase de Dinámica Clásica, esta es la clase número 12 y vamos a ver, en esta clase vamos a ver lo que son las transformaciones canónicas y la teoría de Hamilton-Jacoé, a ver si se acuerdan de en su tiempo cuando... Porque eso se ve en Mecánica Analítica, o algo, se menciona en Mecánica Analítica, puede ser. Entonces, cuando hablamos de transformaciones canónicas, de hecho ya lo habíamos más o menos discutido la clase anterior, cuando nombramos que cuando teníamos Lagrangianos podíamos escoger distintos sets de coordenadas generalizadas y de velocidades generalizadas, relacionar distintos sets de coordenadas y velocidades, de tal manera que en ambos sets íbamos a resolver el mismo problema con la misma ecuación de movimiento, etc. Mostrando que, por lo menos a nivel del Lagrangiano, las ecuaciones de L y Lagrange no cambian en forma, y que son... O sea, que la forma de las ecuaciones de L y Lagrange son relativamente independientes de la elección de coordenadas generalizadas del problema. Básicamente, la mecánica no va a cambiar si escogemos un sistema de coordenadas o el otro, sigue siendo la misma mecánica. Entonces, después de eso introdujimos lo que era el principio de Hamilton y el principio de Hamilton modificado, donde se introducían lo que eran, aparte de las coordenadas generalizadas, nuestras variables dinámicas van a ser los momentos generalizados, encontrábamos, bueno, hablábamos sobre lo que el elemento principal de la dinámica hamiltoniana, que es el hamiltoniano, y su relación con el lagrangiano. Lo importante, que las ecuaciones de movimiento en el contexto de la dinámica hamiltoniana son el doble de ecuaciones diferenciales que uno encuentra con las ecuaciones de L y Lagrange, pero de un grado menos en cuanto a las derivadas que hay. O sea, siempre son primeras derivadas en el tiempo de la variable Q y de la variable P, mientras que en la ecuación de L y Lagrange eran segundas derivadas de la coordenada generalizada. Pero teníamos la mitad de ecuaciones diferenciales. Entonces, al final seguimos manteniendo siempre los mismos grados de libertad del sistema, simplemente que en algunos aspectos trabajar con el hamiltoniano nos puede dar algunas ventajas, o en otros lagrangianos nos puede dar otras ventajas. Las ventajas que vamos a ver hoy en especial es el hecho de que detrás de la elección de coordenadas generalizadas y las relaciones entre ellas, vamos a poder encontrar distintas propiedades del sistema que nos van a dar ventajas desde el punto de vista del entendimiento de la mecánica, que tal vez con el lagrangiano nos podemos ver a simple vista. Entonces, aquí si ustedes quisieran hacer el típico problema de un péndulo, básicamente les va a salir como la variación con teta punto, y aquí les va a salir el momento relacionado con esto, que si no me equivoco es MR teta punto, que sería el momento angular. O sea, si hicieran el sistema de ecuaciones de movimiento para el péndulo. Que al final esas se van a transformar en las mismas ecuaciones que teníamos antes con el sistema. Ya, entonces, como les decía, una de las grandes ventajas de estudiar la mecánica hamiltoniana es el hecho de que podemos sacar estas propiedades que aparecen entre sistemas de coordenadas generalizadas y sistemas de movimiento generalizado. Entonces, en este sentido, nosotros vamos a considerar, por ejemplo, un sistema físico, el cual vamos a tener dos sets de este tipo de coordenadas. Vamos a tener las coordenadas P y las coordenadas Q, y a su vez otro set de coordenados que son las P mayúsculas y las Q mayúsculas. Entonces, ¿cuál es la gracia entre estos sets? Que vamos a poder encontrar transformaciones de una a otra, de tal manera que no perdamos los grados de libertad. O sea, si tenemos tres coordenadas generalizadas, en el otro lado vamos a tener tres coordenadas generalizadas Q mayúsculas, y lo mismo con los P. Básicamente, vamos a trabajar con un set de coordenadas generalizadas que podemos convertir de una a la otra sin perder información. Eso significa que es un sistema que es una transformación no es singular, y por lo tanto es invertible. O sea, podemos ir de P a Q, o sea, de P minúscula y Q minúscula, a P mayúscula y Q mayúscula, y viceversa, sin problema, sin perder grado de libertad ni nada. ¿No es lo que se sienta muy bien? Se hace en muchas partes transformar coordenadas. Por ejemplo, una rotación es una transformación no es singular y es invertible. Cuando estábamos, por ejemplo, uno estaba hablando de las tecnologías judiciales, después pasábamos a antropía, después pasábamos a la F, que no me acuerdo cómo se llamaba energía libre y tú cambiamos todo. Sí. ¿Eso? O sea, sí y no, porque estas son coordenadas generalizadas. Nosotros estás transformando sistemas más como la energía, combinaciones, funciones de la energía, la estás pasando a otra. El punto es que tiene que ser no singular, en el sentido que yo puedo pasar de una y convertir a la otra, y no estoy perdiendo información. Por ejemplo, el caso más obvio sería hacer una transformación tipo sumar una constante a cada una de las coordenadas generalizadas, tendríamos las coordenadas Q, y las Q mayúsculas serían las Q más una constante por cada una de sus términos. Esa sería una transformación que nosotros podemos pasar de una a la otra de forma trivial, lo otro sería una rotación. Tengo las coordenadas Q, yo tengo una matriz de rotación que me combina esas Q y me dan las nuevas, las Q mayúsculas. Y yo sé que una matriz de rotación la puedo invertir sin ningún problema a través de la transpuesta. En ese sentido, vamos a estar trabajando primero con ese tipo de reglas que nos permite ir de una a otra sin tanto problema. Entonces, en este caso, lo que habíamos visto en la clase anterior es que nosotros podemos expresar los laranjianos y los laranjianos van a describir las mismas ecuaciones de movimiento, que es lo que sabíamos que obteníamos con el principio de Hamilton. Ahora bien, si consideramos el principio modificado de Hamilton que en vez de solamente hacer las variaciones sobre Q, también existen las variaciones sobre P, como variables dinámicas independientes, lo que vamos a tener es que, claro, si calculamos la acción, y esto que está aquí es el laranjiano, el laranjiano, y este que está acá es el laranjiano tilde arriba, o sea que depende de las coordenadas Q y Q punto. Bueno, aquí está un P, perdón. Me quedo con forma de laranjiano ese, pero lo que está ahí es dentro de un... Ambos son los dos laranjianos, adscritos en términos de los distintos sets de coordenadas generalizadas. ¿Por qué maté las Q? No, las maté por las Q porque son P. Porque el Hamiltonismo depende de Q y P, no de Q punto. Ya, entonces, si hacemos esto, básicamente hacemos las variaciones y aplicamos el principio de Hamilton, lo que vamos a tener es que, mientras las variaciones en los extremos sean nulas, vamos a obtener, básicamente, las ecuaciones de movimiento para el sistema de Hamilton. Pero una de las gracias que tiene el hecho de tratar, cuando uno realiza la variación de la acción, es el hecho de que estamos integrando una función que depende del tiempo, o sea, estamos integrando en el tiempo al laranjiano. Y, en principio, nosotros podríamos agregar a nuestro sistema una derivada total en función del tiempo. Mientras no modifiquemos la variación de la acción, estamos permitidos de agregar a cualquiera de los sistemas físicos un objeto que no afecte a la variación de la acción. Entonces, en este sentido, una de las cosas que podríamos intentar es que, como tenemos nuestro laranjiano, o en este caso, pq.h, en el sistema minúscula, aquí de nuevo se me pasó el segundo, el sistema minúscula, y nosotros tenemos el sistema en las coordenadas mayúsculas, vamos a intentar agregar una función f, genérica, arbitraria, de tal manera que lo que estamos agregando al sistema es la derivada total en función del tiempo. ¿Por qué? Porque cuando calculemos la integral en función del tiempo, esta parte nos va a entregar la función evaluada en los extremos. Y como la función evaluada en los extremos son básicamente números que no van a variar, si realizamos variaciones sobre p, sobre q y q mayúscula, esta variación de esta función va a ser siempre nula. Entonces, básicamente le estamos agregando a la variación de la acción, le estamos agregando un término que suma cero. O sea, básicamente estamos diciendo, cuando, si tenemos que la variación de la acción tiene esta pinta, el hecho que le agreguemos, bueno, y aquí haciendo la variación, perdón, el hecho que le agreguemos un término acá, p grande, u grande, menos h, más la derivada en función del tiempo de f, significa que cuando hagamos la integral de la variación, nos va a saltar este tipo, simplemente f evaluado en los extremos y variándolo que por definición va a ser cero. Porque simplemente una función evaluada en los extremos. Que no va a depender, en principio, o sea, f evaluada en los extremos no es afectada por las variaciones de q y de q grande, porque q pequeño y q grande en los extremos no varían. Entonces f siempre va a valer, su variación siempre va a ser nula. Eso es gracias a que una derivada total en el tiempo. Entonces en el sentido que necesitamos saber qué pasa con f entre medio, solamente en los extremos. Entonces es una cosa importante, que estamos agregando a la acción, le estamos agregando a la acción un objeto que contribuye, que no contribuye en la variación de la acción. Por lo tanto, nos está afectando, está satisfaciendo el principio de Hamilton modificado. El principio de Hamilton. ¿Cuáles serían las coordenadas que dependen de f? En este caso vamos a asumir que dependen de q chico y q grande. Entonces es una función arbitraria que depende de las coordenadas generalizadas q y de las coordenadas generalizadas q grande. Entonces es una función, en cierta manera, que nos relaciona las q chicas con las q grandes. Y eso va a ser importante porque como estábamos hablando de transformaciones canónicas, y las transformaciones canónicas estábamos hablando de cómo podemos escribir las q chicas y las p chicas en función de las q grandes y las p grandes, esta función f va a estar relacionada con eso. Cuando quieras cambiarlo, te van a cambiar toda la q chica y q grande más un término que haría el tiempo, que es la relación. Por ejemplo, ahora vamos a ver los detalles de esa función f, porque hasta ahora es una función f arbitraria. Tú puedes poner cualquier función ahí, inclusive una función constante, pero nula. Puedes poner una función cualquiera. Mientras sea le estemos agregando al laranjiano una derivada total del tiempo de esa función, nuestro principio de Hamilton funciona, estamos encontrando el mínimo de la, las ecuaciones de movimiento no se ven modificadas por esa elección de f. Y eso es lo importante, porque no estamos cambiando la mecánica. O sea, ahora tenemos una libertad gigante de agregarle un montón de términos a nuestro sistema físico. Y no estamos cambiando el resultado de lanzar una piedra y que haga un movimiento parabola. Entonces vamos a trabajar con esa capa de libertad que tenemos por detrás de la ecuación de movimiento que nos va a permitir conectar distintos sistemas de coordenadas generalizadas. Y de hecho, si uno puede conectar muchas coordenadas generalizadas, uno quiere quedarse con las mejores coordenadas generalizadas que nos puede dar este tipo de función y va a estar relacionado con la teoría de Hamilton-Jacobb. Entonces, como les decía, como las ecuaciones de Hamilton no están modificadas, entonces las ecuaciones, o sea, como la minimización de la acción no está modificada, las ecuaciones de Hamilton no se ven modificadas. La derivada parcial de h tilde, o sea, de h que depende de las coordenadas mayúsculas, con respecto al momentum generalizado mayúsculas, nos va a dar q puntos y etc. Ahora bien, la función, si consideramos ahora que nuestra función, simplemente para hacerlo, si consideramos que nuestra función es una función de q y de q mayúsculas, una de las cosas súper importantes de analizar es cómo se comporta el diferencial de f, ya que este nos va a estar relacionado con cómo f va a estar variando cuando hacemos las variaciones de las coordenadas y del tiempo. Y aquí ustedes ya deben estar reexpertos de que esto es básicamente f derivado q por dq más f por la derivada de q grande q más f de q y de f t de t. ¿Ya? Entonces en ese sentido lo que estamos haciendo simplemente es ver si nosotros hiciésemos variaciones en q, q grande y t, cómo se comportaría. Y en el caso especial de la derivada total en función del tiempo, la derivada total del tiempo tendría esta pinta, que serían los términos que, cómo dependen cuando variamos q en el tiempo, que va a estar asociado con la velocidad generalizada o con la velocidad generalizada de q grande. ¿Ese no se parecía a la columna que hemos hecho? Muchas veces hemos trabajado con diferenciales en el curso. No, no. Es con la ecuación de Javilt o con... ¿Ese no se parecía a lo que ya habíamos hecho antes que se podía deducir la ecuación de Euler-Lagrange y ahí se sentaba dentro de la terapia? ¿O... ¿Sí? Sí. O sea, cuando hicimos las ecuaciones de Euler-Lagrange... Partíamos de la derivada de L. O sea, de cómo L variaba y la acción variaba. Y íbamos encontrando los términos. Y lo mismo que hicimos con la ecuación de Hamilton. Una de las formas de deducir la ecuación de Hamilton sin el principio de Hamilton modificado es conectar cómo cambia de H con las ecuaciones de Euler. Con el D-L. Y ahí identificar las derivadas parciales que tienen que ser iguales. Si estamos hablando de la misma función. Ya, entonces, el hecho de que ahora la función derivada total que le agregamos a nuestro sistema, lo estamos yéndonos al detalle de cómo depende de las distintas coordenadas de Q, Q, grande y el tiempo, nos permite entender que si esta cosa es una combinación de derivadas parciales y estos objetos que están acá también dependen de derivadas parciales, o sea, porque para hacerlo de no para que no nos saltemos tantos detalles o sea, a lo que me refiero es si nosotros sabemos que D-F A-D-T es la derivada D-F con respecto a Q Q, Q punto más D-F de Q grande, Q punto grande más D-F A-D-T y nada más y que nosotros estamos tratando de relacionar P-Q P-Q punto menos H igual P grande Q punto menos H tilde H virgulilla más la derivada total que este objeto que está acá que es D-F de Q Q punto más D-F de Q grande Q grande más D-F A-D-T nosotros nos damos cuenta de que este Q que está acá este término que está acá lo podemos juntar con nuestro PQ que está aquí pasándolo para el otro lado este término que está acá ya lo podemos juntar directamente con ese término que está ahí factorizarlo en el sentido de que este que está acá va a ser P menos D-F A-D-Q por Q punto menos H y este otro término que está acá va a ser P más D-F A-D-Q por Q punto menos menos H tilde más la derivada de F en función del tiempo ya simplemente lo que hicimos fue regrupar los términos ya que en esta regrupación vamos a poder establecer relaciones entre los distintos entre las distintas transformaciones la función la función es F porque si nuestra función F es tal que cumple que su derivada parcial con respecto a D-Q es igual a P sigma este término se nos iría y si hacemos lo mismo que este acá nos iría y tendríamos una relación de cómo transformar un hamiltoniano en otro considerándome la variación del tiempo de la función F entonces eso es lo que lo que uno obtiene si es que asume de que la función F cumple esa relación eso no quiere decir que la función en la función F ¿qué cosa es negativa? es la condición en la condición que está acá tiene que ser negativo porque este es P más la derivada menos F hamiltoniano más F ah bueno si esto es un signo menos se me fue aquí ya pero que me está diciendo me está diciendo Zoom que me está diciendo Zoom que la matemática más la matemática más 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 eso eso iba a ser tiene la ah dame Zoom sí eso iba a poner el Zoom en este vamos a poner bueno tenemos este signo menos que está acá entonces básicamente lo que estamos encontrando ah no 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 el signo el signo más está bien porque tenemos H tilde lo que se va al otro lado el hecho de que este está menos este está acá este lo para acá queda menos y quedó más entonces no no es un problema de signo ese es un más entonces lo que tenemos que el hamiltoniano tilde el hamiltoniano virgulilla que depende de P grande y Q grande lo podemos relacionar con el hamiltoniano antiguo más la derivada en función del tiempo de la función F sí creo que sí sí está en rojito aquí está grabando sí está grabando ya entonces ¿cuál es la gracia? esta transformación es clave o sea con esto estamos definiendo lo que es una transformación canónica ya que la función F la vamos a generar la vamos a conocer como el generador de la transformación canónica ya sea ustedes pueden partir de dos grupos de coordenadas generalizadas y tratar de inferir cuál es el F o pueden partir de un set de coordenadas generalizadas usar un F y así calcular las P y Q mayúsculas por ejemplo ya o sea ustedes podrían relacionar pueden tener toda una familia de hamiltonianos que están relacionados con un hamiltoniano inicial y la función F y todas ellas les darían la misma ecuación de movimiento resolverían el mismo problema físico que equivale a esto que podríamos tener un hamiltoniano de un péndulo y relacionarlo por las transformaciones van a ir a parar a un sistema que se va a parecer el sistema de un movimiento de un resorte por ejemplo entonces en ese de esta forma van a poder estamos encontrando una familia de funciones que están todas conectadas yo tengo una consulta que me acuerdo que esa ecuación parece que es exactamente la misma que teníamos que ocupar cuando teníamos que pasar por un sistema u otro no se puede el drama era de que no me acuerdo lo que debía con respecto al tiempo por lo tanto esto se puede llegar a funcionales y simplemente cambiar el T por otro valor ¿te acuerdas que las ecuaciones de Oller-Lagrange vienen del cálculo de variaciones del lagrangiano cambian el lagrangiano por otra función como la energía libre o una función partición y va a poder hacer la misma puede ser la temperatura en vez del tiempo en la temperatura su matriz de menos uno uno una cosa entonces ¿cuál es la gracia de estas transformaciones? que hemos encontrado que los hamiltonianos en una base están todos conectados con otros hamiltonianos gracias a la función f ya como les decía inferir la función f puede ser un problema pero no es tan 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 complicado porque de hecho sabemos las relaciones entre cómo son las derivadas de f con respecto a p y cómo relacionarlas con la otra pero no quiere decir que sea un para resolver el problema de un péndulo simple creo que es mucho más sencillo usar el lagrangiano que tratar de inferir la función f para tratar de recibir el nuevo hamiltoniano que nos da el nuevo sistema pero la función f en general tampoco es una función que es simplemente una curiosidad o las transformaciones canónicas no son simplemente curiosidad de lo que uno puede hacer en dinamica en el lagrangiano uno puede tener aplicaciones mucho más interesantes que simplemente convertir coordenadas generalizadas y momentos de uno de un lado para otro y eso es lo que se manifiesta en la teoría de hamiltonianos yacobis entonces en la teoría de hamiltonianos yacobis la idea es decir bueno yo voy a escoger una función f de tal manera que mi hamiltoniano final mi hamiltoniano que depende de las de las nuevas coordenadas generalizadas sea idénticamente cero ¿cuál va a ser la gracia? que las coordenadas generalizadas que nazcan de esa transformación que cumpla que el hamiltoniano es idénticamente cero todas van a ser constantes de movimiento ya va a ser un set de coordenadas generalizadas y momentos generalizados que son constantes de movimiento del sistema entonces para hacer la tribuñuela básicamente resolver el problema por decirlo así porque si el hamiltoniano es cero por definición mis q puntos son cero eso implica que los q son constantes y los p puntos al ser cero también van a ser constantes entonces estamos buscando un sistema de coordenadas o un espacio de coordenadas generalizadas donde esas coordenadas son siempre las mismas no dependen del tiempo entonces ¿de dónde viene la variación? o sea la evolución del sistema solamente de la dependencia temporal que tenga no la coordenada en sí pero la bueno lo vamos a ver más al final de que dependan las coordenadas antiguas del sistema porque estas coordenadas nuevas son siempre estáticas en la teoría de Hamilton Jacobi la idea es que en la teoría de Hamilton Jacobi nosotros vamos a encontrar el f tal que siempre el nuevo Hamilton es cero y al ser el nuevo Hamilton es cero todas sus variables dinámicas son de hecho variables son constantes de movimiento son variables estáticas por ejemplo el problema 3 que tenemos podríamos cambiarlo y agregarle un f que cumpla que el momento se conserva y otro se conserva claro de tal manera que nos afectemos mientras nos afectemos las ecuaciones de movimiento estamos tranquilos aquí de hecho las coordenadas de movimiento son triviales porque son q igual constante y p igual constante y listo por ejemplo en un movimiento bueno habría que encontrar la función f claramente pero podría transformar que el movimiento por ejemplo el movimiento parabólico tú ya sabes que la coordenada x entonces la coordenada no la coordenada x no es constante pero el momento más asociado a la coordenada x es constante entonces tendría que juzgar cuál es el sistema cómo tendría que valer x para que fuese siempre constante y la dependencia va a venir solamente la parte temporal de la transformación entre uno y otro entonces pero lo vamos a ver ahora cuando avancemos un poquito entonces eso es lo que está detrás en palabras simples es lo que la idea que tiene Hamilton y Jacobio y yo puedo conectar todos los Hamiltonianos quiero encontrar un Hamiltoniano donde sea trivial resolver el problema y para encontrar ese Hamiltoniano donde se resolver todo trivial depende de la función f de nuestro generador de transformaciones generalizadas de transformaciones canónicas y esa función f no va a poder ser cualquiera porque no necesariamente si a mí me invento una función f cualquiera me va a llevar a que sea el Hamiltoniano igual a c o sea es una elección particular de un f que siempre cumple esta relación entonces para encontrar esta función f vamos a hacer un pequeño cambio en nuestras coordenadas generalizadas o sea en nuestra transformación sino que vamos a decir vamos a asumir que la función f la vamos a escribir como menos p por q más una función nueva que le va a llevar una función s simplemente estamos diciendo bueno en vez de resolver para f vamos a resolver para s y la relación entre f s es solamente ese término que es menos pq o sea no estamos haciendo no estamos sacando unas bajo la manga simplemente estamos diciendo existe pq se lo vamos a sumar a nuestra a nuestra función s que es la que va a ser nuestro 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 objeto a resolver y eso va a generar f ya entonces ¿qué vamos a lograr acá? ¿qué? si calculamos el diferencial de f sabiendo esta relación que acabo de decirles que tiene f con s lo que vamos a encontrar es que por la definición de f el diferencial va a tener que ser p por el diferencial de q más q por el diferencial de p todo eso con un signo menos global y como varía la función s el diferencial de s pero por otro lado nosotros ya habíamos dicho que la función f iba a ser una función que depende de q minúscula y q mayúscula entonces el diferencial de f en ese contexto estaba relacionado con el diferencial de q de q chica de q minúscula y el diferencial de q mayúscula y como cambia en el tiempo entonces aquí ya podemos relacionar distintos términos este término que está aquí tiene el mismo diferencial entonces va a estar relacionado con s pero esto habrá que ver como están relacionados unos con otros ya y como los vamos a relacionar básicamente vamos a como nuestro nuestro objeto a resolver es de s entonces los vamos a relacionar directamente estos dos son iguales de s no sabemos cuál es su forma estos dos están relacionados los vamos a juntar y vamos a ver que sale entonces el primer de f es con un menos es una función cualquiera es una función cualquiera es lo que queremos encontrar no una función cualquiera es la función que nos permite que el hamiltoniano final sea igual idénticamente cero la estamos encontrando la queremos deducir entonces ya para decirlo para ir rápido esto es menos p de q más q de p más ds y por otro lado el mismo df era df a dq por dq más df a dq grande por dq grande más df a dt por dt entonces como estos son iguales estos dos términos los vamos a igualar porque queremos encontrar el diferencial de ds que está relacionado con nuestro objeto entonces eso va a significar que el diferencial de ds va a ser este objeto más todo esto entonces aquí juntando los dp con los dq tenemos p más df a dq dq y estos términos que están acá que nos van a quedar sueltos df dq dq más q dp más la derivada df en función del tiempo ¿ya? ¿qué cosa se acuerdan que habíamos deducido con con las derivadas df claro que una es menos p y el otro estaba relacionado con el con el más p si se acuerdan esto que está acá que p grande es la derivada con respecto es la menos derivada con respecto a q grande y p chico es la derivada con respecto a q chico ¿eso qué va a hacer? eso va básicamente simplificarnos los cálculos porque este que está acá en menos p grande o sea eso desapareció y este que está acá es p chico entonces eso nos queda p de q más q de p más la derivada en función del tiempo que esa no hay forma de se me está chivando la página entonces básicamente lo que tenemos es que el diferencial de s tiene esa forma y también el diferencial de s al depender del diferencial de q chico y el diferencial de p grande y el diferencial del tiempo podemos decir que va a ser una función que depende de p de q chico y p grande y el tiempo son las únicas dependencias que puede tener debido a que tiene una derivada por su derivada de cómo son sus variaciones con respecto a esas tres posibles direcciones en las cuales nosotros podemos variar s o sea son las direcciones donde s se va a ver modificado por eso podemos decir que s es una función de esas tres que vamos a obtener acá que por sus tres coordenadas y sus dependencias en derivadas parciales o sea si yo hago la derivada el diferencial de s sabiendo esta esta relación sabemos que esto es de s a dq por dq más ds a dp dp etc 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 ¿ya? y eso va a implicar que el p chico tiene que ser la derivada de s con respecto al q chico y el q grande tiene que ser la derivada de s con respecto al t grado además que las derivadas parciales del ds con respecto al tiempo y df con respecto al tiempo van a ser iguales ¿ya? lo único que hemos hecho en este punto o sea no es lo único que hemos hecho pero estamos como les decía nosotros sabemos que las funciones f son las funciones generadoras de las transformaciones canónicas entonces para poder resolver el problema introdujimos la función s que está relacionada con la función f y nos demos cuenta que mientras la función f depende de q grande q chica y de tiempo la función s tiene que ser una función que depende de q chico p grande y del tiempo porque la dependencia al final está en esa sumatoria de p q que estaba entre medio que la separaba a la f de la s ahora ¿qué logramos con esta con este juego? el hecho es que si reemplazamos básicamente la relación entre un jamit y otro si se acuerdan era la derivada parcial de f y encontramos que la derivada parcial de s es igual a derivada parcial de f en función del tiempo eso significa que nuestras transformaciones tienen que tener esta pinta para que se cumpla la condición entonces h que está acá va a ser el h tilde va a ser el h anterior más la derivada en función del tiempo de s antes era la misma función pero con la derivada parcial con respecto a f ¿qué es lo que queremos? vamos a que eso sea cero como eso va a ser cero y ya sabemos que una de las implicaciones de que eso sea cero es que tenemos constantes de movimiento para los q y los p ahora vamos a poder determinar qué cosa es la función s ya tenemos todos los ingredientes procesando entiendo como la matemática y todo pero ¿por qué no se puede hacer monismos con la f o sea no se puede simplemente hacer el Hamiltoniano cero porque no es eso sí y ahora introdujimos la función s que depende de q bueno lo que es q por p mayúscula pero el fin en tres diapositivas más van a ver por qué llamamos s s y por qué cómo la función s está relacionada con la función f no 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 pero en el sentido real es que al haber hecho esa transformación de f a s o sea lo que estamos logrando es ver como esta relación o sea aquí si apareciera f tendríamos que encontrarla para q y q grande no vamos a tener ningún problema pero esa función f s que está aquí tiene una propiedad especial que no la tiene la propiedad s o sea que la función f entonces ahora vamos a ver cuál es la relación de una con otra bien primero que nada esto que está acá al hacer igual cero lo que estamos denominando y como p chico como p chico está relacionado con las constantes de movimiento o sea si se acuerdan p chico es la derivada de s con respecto a q chico entonces básicamente nuestro hamiltoniano está evaluado en p chico que es de s a de q a de q q y ese que está acá p como les decía la gracia de hamilton jacobi es que nuestras coordenadas generalizadas mayúsculas son constantes de movimiento y eso va a implicar que p de sigma es realmente una constante de movimiento alfa sigma q de sigma va a ser una constante un vector constante beta ya por otro lado tenemos los de acá entonces ese objeto que está acá adentro en realidad no varía en el tiempo sino porque son constantes está relacionado con alfa directamente y por otro lado si nosotros hiciésemos la derivada parcial de s con respecto a p aquí aparecería beta porque estos son constantes ya entonces estamos empezando a relacionar un montón del hecho de que como son constantes de movimiento van a empezar a aparecer en todas nuestras variables dinámicas que ya no son dinámicas sino que son constantes ya entonces si analizamos cómo cambia s en función del tiempo ya que aunque aquí aparece la derivada parcial vamos a analizar la derivada total al ser una dependencia de q y p por un lado tenemos que va a depender de la derivada parcial de q de s con respecto a q chica la derivada parcial con respecto a p y la derivada parcial con respecto al tiempo que es la que aparece en nuestra expresión de la ecuación de hamilton jacobi y si se dan cuenta este término que está acá más que este término que está acá es q grande básicamente pero ya sabemos que p punto es cero porque son ecuaciones de movimiento entonces este término desaparece de esa dt va a estar básicamente menos el hamiltoniano que aquí le puso un más perdón menos el hamiltoniano y esto que está acá es p entonces lo que estamos obteniendo es que la derivada en función del tiempo es p por q punto menos el hamiltoniano y eso es el laranjiano entonces estamos relacionando que s está relacionado directamente con el laranjiano del sistema la derivada en función la derivada total de s es el laranjiano por lo tanto si nosotros integramos esto lo que estamos encontrando es que si hacemos la integral de la derivada total en la función es evaluar los extremos y eso equivale a la integral del laranjiano o sea básicamente la teoría de hamilton jacobi nuestra función generalizadora nuestra función que genera la transformada son en la misma acción que es la la función que entonces existía como no lo vi antes es la misma acción o sea básicamente cuando tenemos un set de coordenadas generalizadas la acción o sea si estamos en un set de coordenadas generalizadas que no hace variar la acción va a ser el set de coordenadas donde esas variables van a ser constantes de movimiento tengo un problema gigante no sé si me está oyendo pero nosotros tenemos la acción minimizar la granjiano para minimizar la acción después de la granjiano va a ser lo más fácil sacar el hamiltoniano para hacer el hamiltoniano más fácil sacamos la acción pero queremos minimizar la acción para sacar la granjiano y estamos en un círculo no 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 pero es que acuérdate si puede ser que tú puedes decir que estamos en un círculo pero el hecho de que las ecuaciones de movimiento las ecuaciones físicas los objetos se mueven a través de las ecuaciones de movimiento y esas ecuaciones de movimiento no se ven afectadas por estas transformaciones entonces lo que hicimos es debido a que pudimos minimizar la acción encontramos un set de coordenadas generalizadas que minimiza la acción y a través de la misma acción podemos conectarlas con infinitas coordenadas generalizadas entonces encontramos un sistema que lo resuelve y ya con eso tenemos todo el set de coordenadas generalizadas que resuelven y que no afectan a la ecuación de movimiento es como una simetría interna que tiene la mecánica resolvemos el problema y después podemos hacer que el problema sea extra probable a lo que sea claro claro básicamente eso resolviste el problema aquí tienes un problema que es súper difícil de complicar súper difícil de resolver o que si lo resuelves directamente en este esquema te va a dar un montón de vueltas y la matemática está muy difícil pero lo que hace es que encontraste un problema que es simple de resolver y a través de las transformaciones canónicas te aseguras de que la solución de este viene de acá y están conectados con una transformación o sea temas relacionados pero que no son de mecánica ocurre por ejemplo con lo que se llama la básicamente si yo tengo no es mecánica pero para ilustrar el problema imagínense que ustedes tienen un condensador que son dos esferas o dos circunferencias y ustedes quieren resolver las líneas equipotencial de este sistema es una complicación gigante pero en la electrodinámica gracias a otras cosas existen lo que se llaman las transformaciones conformes y lo que básicamente lo que yo resuelvo que sé resolver es el problema de plantas paralelas y las transformaciones conformes nos permiten conectar dos esferas con dos placas paralelas entonces la solución aquí que depende de el lineal con la distancia simplemente se remapea en estas dos esferas y van a salir los equipotencial conforma entonces aquí el problema tratar de resolver el problema de la equipotencial en el sistema de la toda esfera es muy difícil sino imposible pero la transformación del sistema ahora creo que es muy tan fácil que dentro de alguna exactamente entonces eso está detrás de Hamilton Jacobi el hecho de que la acción no haya servido para encontrar la ecuación de movimiento y encontrar un set de transformaciones que no modifican las ecuaciones de movimiento pero nos van a conectar todo un set de ecuaciones de coordenadas generalizadas que podrían ser aplicables a otros sistemas físicos que tengan las mismas reglas y eso está detrás de Hamilton Jacobi por eso por eso muchos de los aspectos de más internos de la mecánica clásica vienen de la parte de la mecánica hamiltoniana porque estamos o sea digamos que el hamiltoniano en cierto aspecto es mucho más fácil resolver un sistema tal vez con Lagrangiano o con la segunda ley de Newton ese tema sí que queremos resolver una máquina de Atwood o algo que queremos calcular la posición de la velocidad de un objeto pero la gracia de la simetría o la matemática que está detrás de la parte de Hamiltoniana nos permite sacar esa capa de transformaciones que no van a modificar el sistema de ecuaciones pero sí nos va a entregar información interesante sobre simetría y por eso estas partes que se hablan de que la mecánica hamiltoniana se relaciona con la parte de geometría que tiene la mecánica también está relacionado todo eso y un ejercicio de ah no y bueno es lo último se me olvidó la función esa ya sabemos que es la acción pero lo importante es lo que bueno lo que les conté ahora recién básicamente el hecho de que las coordenadas que están en el sistema de Hamilton Jacobi son constantes de movimiento eso significa que las coordenadas originales las p y q minúsculas dependen de cómo definamos las coordenadas constantes los momentos constantes y toda la dependencia va a estar en el tiempo ellas no evolucionan fijamos los puntos y la evolución viene por por t que es lo que pasa por ejemplo en un movimiento parabólico de cierta forma podrían intentar hacer el cálculo no lo he revisado pero cuando tienen que la altura la altura en función del tiempo depende de la altura inicial más la velocidad inicial en el tiempo más la aceleración bueno menos g menos g medio partido por medio por t cuadrado en cierta forma están encontrando eso donde aquí estás definiendo tu constante en la coordenada generalizada y que es una constante de movimiento porque básicamente no varía en el tiempo tu velocidad inicial que no es la velocidad inicial en el sentido de la velocidad que está sufriendo el cuerpo sino que en este marco de referencia donde tú fijas y cero y la velocidad inicial toda la dependencia temporal viene de cómo están relacionadas con las transformaciones porque tú varías t y t cuadrado y por eso se mueve el sistema solamente fijas y y p y ese sistema se mueve por la evolución en t que no tiene nada que ver con las coordenadas en sí con las coordenadas o sea las coordenadas las coordenadas q grande y p grande están relacionadas con esta torre en este sistema sería como la forma muy trivial de un caso muy simple simplificado claro por decirlo de una manera entonces entonces claro hay un ejercicio que simplemente ver aquí las ciertas propiedades de las transformaciones de canal con esto podemos matar una hormiga con un tanque gigante bueno voy a apagar el eso eso es así gracias gracias